Pues entonces si queréis empezamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, en especial a Daniel y para mí es un honor presentar a Daniel, aunque realmente no necesita ninguna presentación. Entonces, como sabéis, él es investigador de análisis del discurso en la Pompeo Fabra. Ha sido autor de más de 20 monografías centradas especialmente en la escritura y en la enseñanza de lengua. Yo creo que todos recordamos libros como Reparar la escritura, La cocina de la escritura, Afilar el lapicero, o por ejemplo su último libro que es El arte de dar clases desde el punto de vista de un lingüista, también en la editorial Anagrama. Por otro lado, ha sido profesor visitante tanto en Europa como en Asia y en América y forma parte del consejo asesor de unos 20 boletines especializados en la enseñanza de lengua y también ha colaborado con instituciones educativas de Cataluña, Cade y Galicia, así como con ministerios de España, Argentina, Chile y México. ¿De acuerdo? Y hoy nos va a presentar la ponencia lectura crítica en la era de la desinformación, que si bien en cualquier momento era importante, en estos momentos con internet es absolutamente fundamental. Entonces, si no hay ninguna pregunta, paso la palabra a Daniel, ¿de acuerdo? Pues muchos saludos a todos desde Barcelona, desde las 12.40 en pleno sol, de modo que no puedo conseguir una mejor imagen porque entra el sol directo, pero bueno, yo creo que me veis y me escucháis bien y agradezco la invitación para estar en este EPL. Veo a muchos amigos, a muchos colegas que están repartidos por todo el mundo y bueno, vamos a aprovechar las ventajas que ofrece este método y vamos a apuntar en una lista todo lo que queda pendiente, como por ejemplo los cafés, antes o después, o un buen curry en Delhi, o bueno, o otra cosa en la ciudad donde nos encontramos. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla con todos ustedes para poder mostrarles la presentación que ya ven ustedes ahora. Lo voy a poner todos los nombres. Pero Casandra, tú y yo le voy a poner el último, que es el más largo. Sí, pues vamos allá. Esta es la presentación y ustedes la pueden descargar de este enlace de Bitly o de este código QR que pueden leer, pueden hacer una captura de pantalla. Y he aprovechado la oportunidad para compartir con ustedes una docena de textos que son los que ven ustedes aquí, en esta captura, donde básicamente se trata de cuestiones de lectura crítica. ¿Todo es accesible en la red? Bueno, no, hay uno que no, que es de pago y que les ofrezco la posibilidad, que es este de crítica de la lectura crítica, que publiqué ahora en enero de este año. Bueno, pero no siempre es fácil encontrarlo, ¿no? De modo que ustedes los tienen a todos en el drive, en este código QR y vamos allá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a presentar, nada, alguna cosa que no se haya dicho de mi trayectoria en los últimos años. Y ya entraré de golpe a explicar qué significa crítico, que es la palabra clave de esta aportación, ¿no? Y que veremos que es complicado porque fíjense que no hay nadie que esté en contra de la lectura crítica. O sea, nadie. Todo el mundo está a favor de la lectura crítica. Todos hablan de lo mismo, ¿no? Pero claro, no todos quieren decir lo mismo usando la misma palabra. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Es como cognitivo, pragmático, comunicativo, trabajo por proyectos, ¿no? Todo el mundo trabaja por proyectos o por tareas, pero luego analizas lo que hace cada uno y no es exactamente lo mismo. Pues con crítico ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, veremos un poco las principales acepciones, por qué nos interesa más ahora que antes y luego ya entraremos a hablar un poco de qué nos dice el periodismo, qué nos dice la psicología, las ciencias del lenguaje, el documentalismo sobre lectura crítica. Mostraré distintos recursos, acabaré con un epílogo y voy a poner muchos ejemplos que son los que tienen ustedes en color verde, que son el número de ejemplos, que los trataremos muy rápido porque solo tenemos una hora, 50 minutos, porque hay que dejar algo de tiempo para conversar. Y entonces, los ejercicios son como ejemplos que ustedes después pueden adaptar a su contexto. ¿De acuerdo? Entonces, que vamos allá. Y bueno, yo lo único que quiero añadir de mi presentación es que en estos momentos básicamente soy un investigador, mucho más que un docente, que trabajo con dinero público de todos los ciudadanos, de españoles, europeos, catalanes, etcétera, y que por eso estoy obligado a poner en abierto todo, todo lo que hago, ¿no? Entonces, excepto los libros, que sí que tienen derechos de autor, el resto lo pueden encontrar ustedes en estas webs que ven aquí, que son las webs de todos los proyectos, ¿no? Y en este momento concreto estoy trabajando con el vídeo, ¿no? Estoy trabajando en cómo la gente utiliza el vídeo para aprender, sea en contextos formales o en contextos informales. Y bueno, pronto, si estáis trabajando en el Cervantes o si estáis fuera también, recibiréis una invitación para responder a un cuestionario sobre cómo utilizáis el vídeo en vuestras clases, que es la investigación que está en curso. Este es el libro que ha mencionado antes Olga y este es el artículo que voy a comentar y que comparto con todos vosotros en la web, la crítica de la lectura crítica. Entonces, bueno, vamos ya con el tema, ¿no? Como os decía, crítico es una denominación sospechosamente unánime. Es muy sorprendente que en un contexto con tanta polémica y tanta diversidad de opiniones como la educación, todos estemos de acuerdo en que hace falta una lectura crítica. Y la explicación es que sencillamente no estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿no? Entonces, podríamos distinguir básicamente seis acepciones o usos distintos de este concepto. Cuatro utilizan la palabra crítica, pero otros, aunque se refieran a cuestiones críticas, no lo utilizan, ¿no? Entonces, podemos hablar de lectura comprensiva, pensamiento crítico, critical thinking, pedagogía crítica, análisis crítico del discurso, son los cuatro que utilizan la palabra crítico, y luego desinformación y posverdad, ¿no? Están ordenados cronológicamente, aunque es un poco difícil porque en algunos casos se superponen, ¿no? Entonces, la primera acepción de lectura crítica es básicamente lectura comprensiva y se supone a la lectura literal, a la comprensión literal. Entonces, en los años 70, cuando se decía lectura crítica, básicamente nos referíamos a entender las inferencias, los implícitos, lo que no es textual. Luego llegó pensamiento crítico. Pensamiento crítico tiene una tradición más anglosajona, norteamericana, inglesa, se refiere a todas las disciplinas y básicamente lo que propone es enseñar los métodos de razonamiento, la identificación de tautologías, la lógica que subyace al análisis de las cosas. Entonces, presupone que si todas las personas tuviéramos estos conocimientos de razonamiento, de argumentación, de lógica, podríamos entender las cosas de manera más auténtica y esto sería crítico. Luego tenemos toda la tradición de la pedagogía crítica, que conocemos sobre todo gracias a la obra de Paulo Freire y otros, que se basa en la filosofía de la Escuela de Frankfurt, en la filosofía crítica, que empieza ya con el sentido moderno que tiene lo crítico, que es la idea de que las cosas, las desigualdades que vivimos ahora, la lucha entre distintos grupos, el hecho que unos tengan unos privilegios y otros, no es algo natural, o sea, no es algo que sea así, sino que es el resultado de la historia de la humanidad y que podemos imaginar una sociedad más justa, una organización que sea más equitativa, donde todos podamos tener un nivel de igualdad mayor, y que eso empieza por la educación. Claro, aquí crítico, fijaos que tiene un punto de vista ideológico muy diferente a los anteriores. Luego tenemos el análisis crítico del discurso, que viene de las ciencias del lenguaje, y que básicamente adapta a lo que sería el análisis de los textos, pues estas ideas de Paulo Freire y de la Escuela de Frankfurt. Théon Van Dijk, Ruth Vodak, Normand Forklav, son autores muy conocidos en este ámbito, y en América Latina ha habido mucha tradición. Y luego ya finalmente llegamos a las dos últimas acepciones, que vienen del periodismo, a desinformación, que es la que utiliza esta presentación como título, también, y que básicamente es el término genérico que engloba, como veremos, todos los fenómenos de manipulación informativa que se esconden debajo de este paraguas, que es la desinformación. Y más recientemente se habla de posverdad, que sería un fenómeno ya un poco particular, porque aquí nos encontramos personas que supuestamente, incluso conscientes de que están aceptando como válidas cosas que no lo son, prefieren quedarse con ellas. O sea, la idea sería que el corazón aquí es más importante que la mente, para aceptar determinadas ideas. Entonces, el problema de hablar de crítico sin tener en cuenta estas seis acepciones, es que no están diciendo lo mismo, ni tienen necesariamente los mismos principios. Entonces, como podéis ver en esta transparencia, lectura comprensiva y critical thinking, o pensamiento crítico, en el fondo presuponen que hay una verdad única en todos los textos, que los textos tienen un significado escondido que es el mismo para todos. Y que si tú tienes la competencia lectora adecuada o tienes la competencia de razonamiento necesaria, este critical thinking, pues puedes llegar a entenderlo. Y que todos podemos entender las cosas del mismo modo. En cambio, las otras cuatro acepciones tienen una mirada mucho más relativista y entienden que los textos no reflejan objetivamente la realidad, no esconden un único significado, sino que las cosas son más complicadas y que todos leemos de manera diferente, en parte, porque somos distintos, porque somos hombres y mujeres del norte y del sur del planeta, de culturas distintas, con educaciones distintas, con competencias lingüísticas y culturales distintas, y entonces un mismo texto lo podemos interpretar de distintas maneras. Este es el significado que tiene la línea discontinua aquí. Entonces, pensamiento crítico es casi algo opuesto a pedagogía crítica. Entonces, hay que tener en cuenta estas pequeñas variaciones. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos, después de ver todo este mare magnum de términos que se relacionan con este ámbito y que van mucho más allá de estas seis definiciones o seis concepciones. Entonces, podéis ver que también se relaciona con la lectura crítica, la parodia, los memes, el sesgo de confirmación, el sensacionalismo, la espectacularización, la propaganda, la noticia pobre, el bulo, el fake news, que no habíamos mencionado todavía, la noticia falsa. Y a la derecha podéis ver las disciplinas que desde campos distintos abordan este fenómeno, la pedagogía, la psicología, etc. Aquí vamos a adoptar una perspectiva sobre todo de desinformación y de periodismo, ciencias del lenguaje. Y esta no es una ponencia a ver específica de español como segunda lengua. Es más genérica. Espero que los ejemplos que os dé os puedan ayudar, pero no está centrada específicamente en este contexto. ¿Por qué ahora? Bueno, antes Olga dijo, en la época de Internet, y podríamos decir otros ejemplos, en la época de la democracia, en la época en la que hemos vivido cosas impresionantes, como que la gente en Estados Unidos haya votado un presidente mayoritariamente que supuestamente iba a implementar políticas que iban a perjudicar a los votantes. O que Gran Bretaña se fuera de la Unión Europea cuando prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo que era una decisión mala para todos, para la Unión Europea y para Gran Bretaña. O que en Colombia votarán en contra del plebiscito por la paz, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente toma elecciones que son contrarias a su futuro? Esta es la gran pregunta. Y la respuesta es, bueno, pues porque ha sido engañada, porque vivimos en un mundo de la desinformación. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por suerte, cada vez vivimos en un mundo más democrático, hay menos violencia, esto es bueno, pero evidentemente seguimos teniendo muchas diferencias entre nosotros. Y esas diferencias se solucionan con la democracia, con la guerra de las armas blancas, de los textos, con la manipulación política con los medios de comunicación, de modo que, como decía o dice Noam Chomsky, la propaganda es en la democracia lo que la violencia era en la dictadura. Entonces, bueno, bienvenida la paz, pero atención que no se acaba el conflicto, ¿no? Luego hemos pasado de una época de tremenda pobreza cultural, ¿cuántos libros teníais en vuestra casa de pequeños? ¿En casa de vuestros padres? ¿Cuántos discos? ¿Qué acceso teníais a los bienes culturales en comparación con ahora, que vivimos en la sobresaturación? Tenemos todos una biblioteca como esta fotografía, ¿no? Y entonces, manejarte aquí es mucho más difícil, porque el problema no es encontrar información de lo que te interesa, sino el problema es elegir de toda la información disponible la que te interesa más, porque no tienes tiempo de acceder a todo. Entonces, eso nos sitúa en una situación muy distinta. También hemos pasado de un contexto monolingüe a uno plurilingüe, de un monoculturalismo a la aceptación de la superdiversidad, de la diversidad, de la diversidad, ¿no? De modo que si vives en Gran Bretaña y eres de origen pakistaní, ya te sientes que no eres ni británico ni pakistaní, ya es una cosa distinta, es la suma de las dos, ¿no? Es la super, superdiversidad. También vivimos en un contexto con más libertad de expresión. Cualquiera puede publicar lo que quiera en Internet, esto está bien, pero claro, todo se ha llenado de basura. Hay mucha más basura que antes. También había basura antes sin Internet, pero no éramos tan conscientes y ahora, evidentemente, hay mucha más y no podemos prohibir que la gente diga lo que quiera. Entonces, hay que educar al ciudadano para que entienda lo que se le dice e identifique las mentiras y las ideologías. Y el mundo se ha hecho pequeño, ¿no? El pueblo más pequeño de Cataluña, supuestamente es esta delante del Pedro Forca, ¿no? Desde aquí accedes a todo el planeta con una buena conexión a Internet y entonces eso cambia también totalmente la manera de leer el mundo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenéis parejas de periódicos. De México, de España, de Perú y de Chile. ¿Cuáles son los progresistas? ¿Y cuáles son los conservadores? Todo depende del conocimiento. O sea, todos tenemos una buena competencia en español, ¿no? Pero es que no es tan sencillo identificar la ideología que hay detrás de los textos, ¿no? Entonces, los de arriba son más progresistas, los de abajo son más conservadores, pero todo depende de la experiencia lectora que tengas en cada uno de estos países para poder identificar estas ideas. De modo que el problema de la lectura crítica, de la comprensión de lo que hay detrás del texto, pues evidentemente es complejo. Aquí tenéis un ejemplo que he utilizado mucho, quizá no es el más adecuado en este foro, que es el de que estás buscando un visado, en este caso para entrar en la India. Tú buscas en internet, es como entrar en Estados Unidos, que necesitas una ESTA, se llama en Estados Unidos, ¿no? Creo que sigue siendo así en la India y cada vez yo creo que será más habitual en muchos países. Desde tu casa tienes que buscar, pues, la visa y evidentemente Google Search te ofrece muchas opciones, ¿no? Entonces, la última vez que estuve aquí en la India, creo que pagué mucho más por la visa porque me metí por error en una empresa privada que ofrecían la visa, pero con un precio más elevado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la lectura crítica no es una cuestión solo de mentiras, sino también a veces de negocio y que es una cuestión que te permite ahorrar. ¿Cuál de los dos perfiles que veis aquí es falso? ¿Qué os parece? ¿Mariscada o Wendy Galindo Sánchez? ¿Cuál os parece más sospechoso? Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, Wendy, todo el mundo dice Wendy. Pobre chica, ¿no? Pues, Mariscada, yo no la veo nada, nada, nada ingenua. ¿Qué queréis que os diga, no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que entrar en los perfiles, hay que ver si están activos, si tienen amigos, si han publicado, qué han publicado, a qué hora han publicado, si han publicado siempre a las cuatro de la mañana críticas contra un partido político, muy probablemente es un bot automático que está mandando publicidad engañosa. Hay que ver las fotos, si son copiadas de internet o no, si son originales, y luego te descubres claramente que Wendy es la falsa, o la persona que ha suplantado a Wendy, ¿no? Y que Mariscada es el perfil de una persona de carne y huesos que se ha creado este avatar, sencillamente, ¿no? Pero este es un buen ejercicio de lectura crítica adaptada a distintos contextos a la vida actual, ¿no? Bueno, unos amigos vuestros acaban de ser padres, están encantados. Estaban buscando el niño de hace mucho tiempo, no lo conseguían, entonces, bueno, están maravillados, ¿no? Y vosotros queréis regalarles, pues, un juguete, ¿no? Un juguete. Y, claro, vuestros amigos son radicales, ecologistas, inclusivos, están en contra de todo, ¿no? Están por la coeducación, por la sostenibilidad, entonces, ya os han dicho que solo aceptarán juguetes seguros. Bueno, ¿qué es un juguete seguro? Entonces, tú rápidamente te vas a la red, ¿no? Google Search, juguete seguro, y plaz, llegas a esta página que te explica muy bien lo que es un juguete seguro. Y, entonces, claro, la pregunta es, ¿pero te lo crees o no? ¿Tú confiarías en esta página que no sabes de dónde viene? ¿Qué sabéis de esta página? A ver, ¿le dais confiabilidad o no? Si hay alguien de Barcelona o de España, identificará quizá a Bacus, verá que es una cooperativa, y dirá, sí, son buena gente, es una cooperativa de maestros. Bueno, que sean maestros, tampoco garantiza todo, ¿no? Es publicidad indirecta, es una cooperativa que tiene un negocio de venta de material escolar, de libros de texto y de juguetes, y, entonces, vende sus productos a buen precio, pero es un negocio. Entonces, ¿tú confías en la publicidad indirecta o no? Este es un ejemplo para ver que las cosas tampoco son blancas o negras, sino que hay matices y a veces es la actitud que tú tienes. Habrá personas que dicen, yo no confío en la publicidad indirecta porque es interesada y otros que dirán, bueno, es interesada, pero yo también tengo interés en comprar, entonces no me importa si no me explican mentiras. Pero, claro, el problema es cómo sabes si son mentiras o no. Entonces, tienes que contrastar la información. Vamos a ver lo que nos dice el periodismo de todo esto, que ha estudiado muchas cosas. Entonces, lo primero es información sobre qué es la desinformación. Pues, yo os recomiendo dos libros. Si os interesa a fondo para un tema como más académico o tal, podéis leer el libro de Raúl Magallón Rosa, un Faking News, que es un profesor de periodismo, un libro gordo de 400 páginas, muy documentado y muy actualizado. y Raúl Magallón tiene bastantes publicaciones en la red. Si os interesa una cosa más ligera con muchos ejemplos divertidos, Marc Amorós, prologado por Jordi Évole, muy conocidos aquí, es un libro con muchos ejemplos muy simpático. También podéis buscar en la red Maldito Gulo, por ejemplo, tiene mucha información y os voy a dar más referencias. Mis dos ejemplos favoritos de desinformación, que son ya como increíbles. El primero lo tenéis a la izquierda y es la portada del país, el periódico más importante en España y probablemente uno de los más importantes en español, que en 2013 publicó esta foto diciendo que era Hugo Chávez en estado terminal. Rápidamente la retiraron de la red porque es falsa. O sea, la foto no, es de otra persona, sencillamente, lo que es falso es atribuirlo a Hugo Chávez. Es un ejemplo de un error de uno de los medios más importantes. Pero mi favorito es el caso de Tania Hitt. No sé si habíais escuchado hablar de Tania Hitt. Tania Hitt es una catalana que nació en el 73, que el 11 de septiembre del 2001, el día de los atentados en las torres vecinas de Nueva York, estaba estudiando un máster en Barcelona y que años después empezó a decir que ella vivía en esta fecha en Nueva York que se salvó del ataque a las torres vecinas porque le salvó un bombero, porque ella había leído que hubo un bombero norteamericano que salvó a muchas personas de la torre 1 o 2 antes de que él mismo falleciera cuando se cayó la torre. Y entonces, ella empezó a presentarse como una representante de las víctimas, le atribuyeron poder e incluso llegó a participar en alguna cita oficial con el gobierno de Estados Unidos hasta que La Vanguardia, el periódico de Barcelona, descubrió que era una impostora total. O sea, ella se había montado la película completamente, se había creado una identidad falsa, nueva, y pretendía engañar a todos. De modo que cuando estamos hablando de desinformación, no es sencillamente una noticia falsa, sino que hay gente que se monta toda la vida de falsedad. O sea, estamos hablando de una cosa mucho más grande. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esto? Pues bueno, la respuesta del periodismo es lo que se llama el fact-checking, la confirmación de datos, el detector de mentiras, el contrastando, que son distintos instrumentos que los medios van poniendo al alcance de los lectores para desenmascarar las mentiras, las manipulaciones que están en todas partes. A mí el que me gusta más es el medidor de mentiras cuando hay un debate electoral, cuando estamos a punto de unas elecciones hay un debate electoral y entonces los periódicos ponen el medidor, el contador de mentiras y te van diciendo cuál de los políticos ha mentido más y menos. Y es fantástico, porque te das cuenta que mienten todos en algún momento u otro, a veces más premeditadamente, a veces menos, etc. maldita.es es en España probablemente la web de fact-checking más interesante. También hay lugares que lo que hacen es un listado de servidores de noticias falsos como FundedFact, que lo veis aquí, pero son relativamente interesantes porque, claro, toda esta industria de noticias falsas, todas estas granjas de contenidos se llaman, que lo que hacen es producir información falsa con distintas finalidades ideológicas, comerciales, etc., van cambiando de lugar. O sea, pueden estar en cualquier lugar del planeta y se ubican en un servidor en otros países y cuando son detectados cierran el chiringuito y se van a otro lugar. Entonces, claro, si tú vas a FundedFact a ver si una web que tú estás consultando es falsa, pues resulta que ya la han cerrado o no aparece aquí porque es nueva. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenéis la clasificación que hace First Draft, que quizá es una de las webs contra la desinformación que yo os recomendaría porque es como un conglomerado de distintas asociaciones e instituciones de todo el mundo que distingue siete tipos distintos de desinformación, que sería la sátira, o sea, textos que no pretenden engañar a nadie pero acaban engañando a algunas personas que se los creen como auténticos. Luego tenemos conexiones falsas, noticias verdaderas que se relacionan con cosas falsas, contenido engañoso para intentar imputar a alguien, contenido impostor cuando se simulan o suplantan fuentes genuinas, contenido 100% fabricado de cero, engañoso, que es poco frecuente porque normalmente la manipulación pues tiene parte de verdad y parte de mentira, y entonces bueno, se distinguen todos estos tipos que van de perfil bajo a perfil alto. Aquí tenéis por ejemplo una clasificación de estos tipos de desinformación según de algún modo formas distintas de periodismo, deficiente, parodia, provocación, etc. Un ejemplo muy gracioso, muy viejo pero que me gusta mucho porque es de fútbol, no es que esté muy interesado en el fútbol pero me gusta que no sea político, o sea, me gusta poner ejemplos que no sean terribles, graves, devastadores, una cosa graciosa como el fútbol. Aquí tenéis dos crónicas deportivas de un partido del Real Madrid, una se escribió en Barcelona y otra se escribió en Madrid, la que se escribió en Barcelona, la escribió un periodista de Barcelona para los seguidores del Barça que sabéis que son contrarios a los del Real Madrid, la que se escribió en Madrid es una crónica que escribió un periodista del Real Madrid para los seguidores del Real Madrid, entonces, ¿cuál es la ideología de cada uno? Bueno, si lo leéis atentamente, si sabéis de fútbol es más fácil, si no sabéis de fútbol es más difícil pero también se puede entender porque se ve claramente que el de la izquierda minimiza la victoria del Real Madrid diciendo que es una cosa sin interés, etcétera, y en cambio el de la derecha lo maximaliza diciendo que fue una gesta militar, que fue fantástico, entonces, evidentemente, el de la izquierda es de Barcelona y el de la derecha es de Madrid. Este es un buen ejemplo para ver que la lectura crítica no tiene que ser sobre asuntos graves y terribles, sino que puede ser sobre cosas más inocuas porque la ideología está en todas partes. Podemos trabajar con fotografías, entonces aquí tenéis por ejemplo la fotografía de Francisco Franco con Hitler debidamente manipulada, la auténtica es la de arriba, la manipulada es la de abajo, con Photoshop para la letra y luego tenéis el ejemplo de Stalin a la derecha que hizo desaparecer a un colaborador porque cayó en desgracia y entonces sencillamente lo borró la foto. Trabajar con fotos es interesante también porque la manera de analizar las fotos es el lenguaje oral, entonces la manera de decidir si esta noticia es fiable o no, pues en parte es leyendo el texto, pero también analizando si la foto es auténtica, espontánea o al contrario para meditar y de algún modo inductora de una interpretación. Uno de los recursos más interesantes que podéis encontrar en la red para de algún modo trabajar la lectura en desinformación está pagado con vuestro dinero. Repito, está pagada con vuestro dinero porque es un recurso de metaverso, o sea, de la empresa de Mark Zuckerberg que ya sabéis que se ha hecho millonario con los datos nuestros en Facebook, Instagram o WhatsApp. Entonces, con parte, con una parte muy pequeña de estos recursos que él ha ganado con nuestra información, ha creado Checkology que es una web en Estados Unidos que pretende informar a la ciudadanía sobre News Literacy Project y básicamente es sobre el código deontológico del periodismo. Entonces, hay material en español, hay una simulación muy divertida de la fotografía que veis aquí de un accidente entre un camión y un taxista. El camión transporta un líquido verde que supuestamente es inocuo y luego resulta que no, que es tóxico para la población. No hay ningún periodista en esta ciudad en aquel momento, tú casualmente estás allí, entonces te piden que escribes una crónica, tienes que hablar con los transeúntes, con el conductor, entonces vas descubriendo que te engañan, que te dan cosas contradictorias, noticias contradictorias, informaciones contradictorias, entonces descubres que no es tan fácil escribir una noticia aparentemente objetiva que explique toda la verdad de una cosa tan sencilla como un accidente, por ejemplo. Es un muy buen recurso que podéis utilizar. Vamos a ver lo que dicen otras disciplinas. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos libros de psicología, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Fock, que es este autor que veis aquí a la derecha, es un psicólogo de Stanford University que trabajó mucho en investigación sobre comercio digital, y entonces él investigaba, por ejemplo, qué hace que un internauta compre unos zapatos en una web y no en otros, cuando los zapatos son los mismos y tienen el mismo precio. Entonces, a partir de la experiencia de compradores muy experimentados en la red, empezó a identificar los recursos que hacen que una web sea más creíble, que son los que veis aquí en esta doble página. Por ejemplo, hay que creer en las webs conocidas, las que atienden con rapidez, las que se actualizan frecuentemente, las que están vinculadas a webs conocidas, las que mencionan el origen de la información y el uso que se puede hacer de esta información, tienen un diseño profesional, aclaran las políticas de uso de la información, no tienen vínculos rotos, etc. En cambio, hay que desconfiar de las webs que no dicen su autor, o sea, que ocultan su origen. Por eso, la pregunta clave en el ejemplo del juguete seguro es ¿qué es Abacus? La pregunta clave es ¿quién es el autor? ¿Y qué tipo de política y de ideología tiene este autor? Entonces, bueno, otras características de webs desaconsejables serían que no se actualizan, que tienen publicidad, que no aclaran de dónde viene la información, que tienen errores en los vínculos, en la tipografía, etc. De modo que estos son datos basados en investigación empírica. Un libro que me gusta mucho, que habla de los efectos psicológicos de la desinformación o de determinados procesos mentales vinculados con la desinformación es este libro de Lee McIntyre, Postverdad, publicado por el MIT de Massachusetts, que es un librito muy pequeño, pero absolutamente aprovechable y que se centra sobre todo en la postverdad. Y claro, una cosa que hasta ahora ha quedado presupuesta es que supuestamente nuestra mente es perfecta, nuestra mente procesa bien la información, trabaja de manera objetiva, neutra. Si no entendemos algo es porque no sabemos español, porque no hemos aprendido a leer, porque nos falta algún tipo de formación. Y en cambio, claro, la psicología, y Lee McIntyre lo explica, nos cuenta que esto es falso, esto es simple. O sea, nuestra mente está en un cuerpo que tiene un corazón, que es una persona social, que está relacionada con un mundo y que tiene sentimientos e implicaciones. Entonces suceden los fenómenos psicosociales que veis aquí, el sesgo de conformidad o cognitivo, el sesgo social, el efecto burbuja y el efecto repetición. ¿Por qué dos personas inteligentes, cultas, intelectuales, que son seguidoras, una del Real Madrid y una del Barça, que son muy buen amigos, si están viendo el mismo partido de fútbol del Barça-Real Madrid y hay un penalti a favor de uno y en contra de otro, uno inevitablemente dirá es un penalti claro a favor del Real Madrid y otro dirá es un error, ha sido el árbitro que se ha equivocado. ¿Cómo es posible que ocurra esto si las dos son amigas, inteligentes, cultas, etcétera? Pues básicamente por el sesgo de conformidad o el sesgo de cognitivo, se llama. O sea, que tú, tu mente, acaba viendo los datos que son más coherentes con tu persona de manera más positiva que los datos que están en contra. Acabas tú dando más credibilidad a lo que te parece que encaja mejor con tu persona que lo que de algún modo reniega o está en contra de estas otras ideas. También ocurre lo mismo con el sesgo social. Siguiendo con el ejemplo del fútbol, si tú eres del Real Madrid pero toda la gente de tu alrededor, tus colegas en el instituto, tu familia, tus amigos son del Barça, es muy difícil vivir en diario. Es muy desagradable. Es mucho más inteligente que te hagas del Barça. O sea, seamos sinceros. O sea, es mucho más fácil que cambies tu identidad futbolística y vives mejor. Entonces, tus ideas están muy bien pero las tienes que poner en práctica socialmente y el sesgo social es relevante. Efecto burbuja. ¿Quién de vosotros no ha echado o bloqueado a alguien de su cuenta en Facebook o en Instagram o en TikTok o donde queráis porque ha hecho una publicación totalmente loca en contra de vuestras ideas? Todos hemos hecho esto alguna vez y después la voy a bloquear porque yo no quiero aguantar más comentarios de este tipo en mi perfil y acabas pues con la gente que piensa igual que tú. O sea, te acabas formando una burbuja maravillosa donde todos estáis de acuerdo, todos pensáis lo mismo y eso te va desencajando de la realidad porque no lees los periódicos que defienden otras ideas, no hablas con gente que piensa lo contrario, solo escuchas opiniones afines a las tuyas y eso acaba generando pues estas burbujas que tienen pues mucha dificultad para generar encuentros entre todos. Y finalmente está el efecto repetición que es cuando bueno, pues alguien con mucho dinero paga para que una determinada noticia aparezca en todas partes de modo que aunque sea muy increíble tú dices bueno, esto es imposible, esto no me lo creo, pero claro cuando lo ves en todas partes cuando otra gente se hace eco de esta noticia acabas diciendo bueno, pues será verdad será verdad y no tiene ningún fundamento de verdad es que hay alguien detrás que ha pagado porque ya sabemos que los medios de comunicación siempre lo que defienden son los intereses de las personas que pagan estos medios de comunicación que suelen ser pues grandes corporaciones que tienen a un potentado detrás o que tienen sus ideas sus intereses entonces esto es un mercado como cualquier otro bueno, el documentalismo nos ofrece ideas interesantes y hay un concepto que yo creo que es muy interesante que es el concepto de alfin o de alfabetización o alfabetismo en información o literacidad en información como decíamos antes en el café que básicamente es la idea que para leer y escribir bien hoy pues ya no basta con conocer el alfabeto o poder decir en voz alta un texto escrito o poder incluso entenderlo literal o incluso recuperar las inferencias sino que tienes que poder buscar información identificar la información fiable información no solo escrita sino también en forma de imagen en forma de vídeo ¿no? porque manejar los textos escritos es mucho más complicado ¿no? y en una segunda lengua es mucho más difícil o sea ser crítico en inglés a mí me cuesta mucho más que serlo en español ¿no? o en francés que puedo tener conocimientos de francés o de italiano pues claro porque no tengo los conocimientos culturales necesarios para poder hacerlo aquí tenéis algunos recursos que vienen del documentalismo a la izquierda para recomendaciones para identificar una noticia falsa podéis bajar el cartel en cualquier lengua en la web del IFLA del Instituto de la International Federation of Libraries del Mundo y luego tenéis por ejemplo este cartel que se que mandó maldito maldita.es para identificar culos en España donde incluso se ofrece un número de teléfono de WhatsApp donde tú puedes pedir confirmación la idea fundamental es que bueno cuando identificas una noticia falsa no la propagues bueno vamos a ver ejemplos en distintas disciplinas para ver que bueno que se puede trabajar la noticia la noticia falsa o la desinformación en todos los contextos hace ya algunos años en un viaje pues me encontré que tenía toda la boca llena de llagas y dije ¿qué pasa? entonces empecé a buscar y resulta que tenía una candidiasis empecé a buscar información en la red y bueno fue terrible me deprimí al momento porque es algo relacionado con el cáncer con el HIV bueno iba a morir en poco tiempo bueno hasta que encontré una revista una web que explicaba que lo que tenía que hacer era tirar como un escupinazo en un vaso de agua y si se hundía era terrible la candidiasis bueno este es un ejemplo ya un poco obsoleto porque por suerte si hay algo de suerte con la pandemia todos hemos aprendido mucho sobre antivacunas negacionistas antihospitales etcétera y ya nos parece increíble pero antes no estaba tan claro y mucha gente pensaba que todo lo que dice la ciencia es cierto y olvidaba que hay mucho pseudociencia mucho negacionista y que la ciencia es un ámbito tan controvertido como cualquier otro de modo que se pueden buscar ejemplos de desinformación en ciencia wikipedia ofrece muchos recursos que podéis utilizar wikipedia tiene tantas mentiras como la enciclopedia británica o sea esa idea que puede tener mucha gente que es peor no tiene fundamento si podéis si queréis podéis buscar en la propia wikipedia distintas investigaciones que demuestran que que tiene el mismo nivel de error que la enciclopedia británica por ejemplo así que puede estar peor redactada porque los los redactores de la enciclopedia de wikipedia son voluntarios pero se actualiza mucho más rápidamente hay temas actuales que aparecen mucho antes en wikipedia que en otras enciclopedias en papel o que ahora también tiene mi versión digital entonces yo os recomendaría la guía de buenas prácticas para el uso docente de wikipedia en la universidad que es un documento que tenéis en la nube que comparto con vosotros y que ofrece muchas ideas sobre todo en niveles avanzados para trabajar wikipedia yo diría que escribir entradas en wikipedia en español del lugar donde vives de los platos de cocina etcétera es una tarea fantástica que pueden hacer los alumnos de español como lengua extranjera con la ayuda del profesor etcétera también hay desinformación con las matemáticas de modo que ahí tenéis algunos ejemplos de matemáticas que me voy a saltar porque ya me queda poco tiempo pero claro me imagino que todos estáis de acuerdo que murieron los 300 pasajeros del bus no parece una noticia cierta pero en cambio lo de que Johnny Depp gasta como 1,8 millones de mes 640.000 euros en vino es todo porque Johnny Depp yo creo que puede beber mucho y se invita a muchísima gente y los vinos ya sabemos que no son necesariamente baratos pero es un error o sea es otro error de resultado de la traducción de modo que os recomiendo el hombre anumérico de John Allen Paulos que habla del alfabetismo en matemáticas lo que los ingleses llaman numeracy el numerismo o el numerismo que es lo equivalente al alfabetismo o al analfabetismo a la literacidad o la criticidad pero en matemáticas porque las matemáticas son lenguaje o sea las matemáticas son escritura entonces a mí me han invitado varias veces las sociedades de matemáticas de didáctica de las matemáticas a hablar de leer y escribir matemáticas porque en el fondo es escritura es otra forma de escritura bueno me voy a saltar esto y voy a hablar un poco de ciencias del lenguaje aquí tenéis un ejemplo viejo que me gusta mucho nací en Vic soy catalán pero no tacaño soy catalán pero no en solidario ¿cuál es la diferencia entre los tres? bueno nací en Vic es una lectura literal soy catalán pero no tacaño ya implica unas inferencias supuestamente los catalanes somos tacaños yo digo que no y luego lo de en solidario evidentemente ya despierta la caja de los truenos de la política el procés la independencia toda esta historia que conoceréis un poco quizá claro leer críticamente significa darte cuenta de todo esto o sea es leer detrás de las líneas es asumir entonces estamos hablando de algo muy complejo como veis en el ejemplo de la derecha pues hay alguien detrás del texto hay otros lectores que entienden cosas distintas leer es compartir todo esto mucho más difícil vamos a este ejemplo que me gusta mucho ¿están diciendo lo mismo el hombre y la mujer? ¿sí o no? la mayor parte de la gente que ve el ejercicio me dicen pues lamentablemente no o sea la mujer cuando dice he arreglado el armario dice que ha puesto las toallas bien guardadas en el cajón y en cambio el hombre he arreglado el armario significa que ha pues un un clavo que se escapó un cajón que no encaja bien que no ha arreglado esto es terrible ¿no? porque es la misma frase entonces ¿quién es el culpable de que pase todo esto? ¿no? o sea ¿cómo cómo funciona esto? este es un ejercicio interesante en distintos países para ver si se entiende igual o no pero bueno en España con gente de una determinada edad funciona así los jóvenes quizá ya se revelan más dicen no, no, no está diciendo lo mismo no sé en cualquier caso vemos claro que el problema viene del fondo ¿no? el problema viene de lo que asociamos nosotros arreglar para un hombre y para una mujer y eso viene de la historia sexista que tenemos en España y en la mayor parte de las culturas occidentales donde claramente pues no se distribuyen las tareas entre hombres y mujeres del mismo modo entonces claro ¿cómo podemos arreglar esto? bueno pues hay que analizar el lenguaje y darse cuenta pero modificando el lenguaje no cambian los comportamientos o sea lo que tenemos que hacer es que evidentemente poco a poco pues hombres y mujeres vayamos asumiendo tareas distintas o las mismas tareas pero sin desigualdad y analizar el lenguaje de manera crítica pero bueno tampoco quizá imponiendo grandes cambios porque la estructura del lenguaje es la que es el lenguaje es interesado evidentemente nunca es neutro y aquí tenéis el resumen de lo que sería un lector crítico para desde la óptica de las ciencias del lenguaje un lector crítico es el que entiende que un texto es complejo que puede tener varios significados que hablar con otros lectores puede ser interesante porque me pueden decir maneras diferentes de entender un texto los géneros textuales pues se ven de manera distinta es importante prestar atención a lo implícito que esconde la ideología es importante contrastar las fuentes las citas pueden ser manipuladas o sea las palabras como cabían de contexto cambian de significado entonces comprender no es creer las cosas o sea son dos cosas distintas yo puedo comprender perfectamente un discurso de Vox o del PP o de otros partidos bien pero no estoy de acuerdo en cambio fijaos que en la lectura académica en la lectura pues de los libros de texto pues normalmente comprender es igual a creer entonces este es el problema porque siempre en la escuela en la educación se han enseñado cosas auténticas cosas verdaderas los alumnos están acostumbrados a comprender y a creer y entonces pues no no están acostumbrados a trabajar con basura a trabajar con mentiras entonces empezar a trabajar con mentiras y con desinformaciones dentro del aula haciendo ejercicios de contraste como los que habéis visto es fundamental aquí tenéis uno que me encanta de unos niños que leen sobre drogas tienen que responder a la pregunta ¿qué web sobre marihuana recomendarías a un amigo? entonces hay una web hay una web de farmacéuticos todo drogas hay una web religiosa que es casi sectaria que es la de arriba que es de una secta ultracatólica y luego tenéis la de la geneclita que está en catalán y en castellano y entonces pues claro los niños ¿qué hacían? los niños recomendaban la de la religión porque no creían con el gobierno y la de los farmacéuticos les parecía muy buena pero excesiva porque ellos no querían la formulación clínica de la marihuana sino que querían pues una web más sencilla entonces los niños no eran conscientes de que religión política y ciencia tienen opiniones distintas sobre las drogas y que las tres son auténticas son verdaderas pero evidentemente claro o sea son perspectivas distintas entonces educar en la criticidad significa entender estos fenómenos y empezar a educar al lector para que asuma aquella perspectiva que es más coherente con su tradición con su punto de vista y esto evidentemente pues es mucho más complejo vamos ya a algunos ejemplos y acabo con pocos minutos aquí tenéis una web muy famosa que habla del pulpo de árbol el pulpo de árbol es un pulpo que vive en un árbol y que está en la costa oeste norte de Estados Unidos en la frontera con Canadá entonces está en peligro de extinción esta web de la universidad Zapatopi en Estados Unidos pide vuestra ayuda para poder de algún modo evitar que desaparezca esta especie animal es un fake es todo mentira es un tipo que se dedica a publicar fakes en inglés que es muy famoso tiene entrada en Wikipedia de hecho si buscáis The Three Octopuses y es un ejercicio muy famoso porque se ha utilizado mucho en la lectura crítica en las actividades de lectura crítica o sea de ofrecer una web a un alumno y decir bueno busca si te interesa o no si es cierto o no qué crees etcétera aquí tenéis un ejemplo que me voy a saltar que es muy bonito de química pero no nos interesa tanto lo podéis ver está explicado en los artículos y vamos a ver ya para acabar algunos recursos tenéis mucho en inglés tenéis por ejemplo el National Literacy Trust el de la derecha que creo que este viene de no sé si de Estados Unidos y el otro al contrario viene de Gran Breta pero bueno son webs con muchos recursos vamos a ver cosas con lenguas más cercanas entonces aquí tenéis leer.es si no lo conocéis porque es un recurso sobre todo de L1 pero es una web del gobierno español fantástica donde podéis encontrar material para leer también incluye cosas de segundas lenguas o de español como segunda lengua o como lengua adicional y entonces hay muchos materiales de autores yo he publicado varias cosas aquí hay vídeos hay conferencias etcétera tenéis la web de First Draft también en español que está muy bien tiene muchos recursos por ejemplo cómo publicar cómo editar sesgo cómo hacer el seguimiento de las fuentes cómo verificar un contenido tiene un canal en YouTube también con muchos recursos en portugués tenéis cosas muy buenas desde Portugal en Portugal han dedicado mucho dinero a la educación crítica en lectura de los jóvenes entonces tenéis el manual de Instruxaus de Literacy Digital y luego tenéis el Pico que es como un recurso más reciente yo he colaborado con los dos hay materiales en portugués pero también en español y en inglés multimedia especialmente el de la derecha es muy bueno un recurso que a mí me gusta mucho para trabajar la lectura es la lectura en pareja que es una idea que viene del aprendizaje cooperativo aquí tenéis la página web de Aprender Entre Iguales de David Turán que es un profesor de la Autónoma de Barcelona pero es un modelo instaurado en muchas escuelas europeas en Gran Bretaña también y que ha tenido mucho éxito la idea es que el alumno que lee mejor ayude al que lee peor en una suerte de colaboración por parejas que tienen una formación previa de los de los dos chicos y aprenden los dos o sea los datos como en el aprendizaje cooperativo sugieren que los alumnos aprenden en ambos casos y acabo con bueno con algunas ideas básicas espero haber mostrado pues que leer críticamente en esta época maldita de la desinformación pues es mejor que lo que teníamos antes donde no había democracia libertad de expresión etcétera de modo que hay que estar contento pese a los problemas pero evidentemente es una tarea compleja cognitivamente socioculturalmente filosóficamente tecnológicamente entonces o sea no es una moda de ahora esto ha venido para quedarse vamos a estar permanentemente luchando contra lo falso y contra la desinformación hay un acuerdo que dice que los especialistas dicen que en el futuro va a haber más desinformación que ahora la desinformación ya supera la información lo crítico está en todas partes en todos los temas en todos los niveles o sea es falsa esa idea de trabajaremos la lectura crítica en B2 en B1 no o sea se puede empezar a trabajar desde el principio porque la gente o sea los aprendices se encuentran con este problema desde el principio la lectura es dinámica varía en el tiempo y en la geografía de modo que la manera de desinformar en cada país es distinta en cada país hispano como hemos visto también con los periódicos lo crítico está en las pantallas en internet pero también en papel en las redes sociales en los libros etcétera y las técnicas pues son las que habéis ejemplificado o sea averiguar quién es el autor de un texto como Abacos confirmar las fuentes buscar en internet pues informaciones parecidas si son ciertas o no contrastar las noticias con el fact checking analizar el lenguaje o sea por qué arreglar significa cosas distintas si lo dice un hombre o una mujer atender a las imágenes a los vínculos en definitiva pues enfatizar un poco esta búsqueda de la ideología y muchas gracias aquí acabo dejo de compartir pantalla tenéis aquí por última oportunidad el vínculo y lo podemos copiar y lo publicar en el vídeo y dejo de compartir Muchísimas gracias Daniel el chat ha estado muy activo ha habido muchas personas que han estado comentando noticias pares de noticias similares a las que tú has puesto también por ejemplo las noticias falsas han hecho una recomendación sobre la utilización de la posverdad a juicio de Javier Villaplana también han puesto ejemplos de mentiras creadas como si Bielefeld existe o si otra de no o sea no no si Bielefeld existe Bielefeld no existe y pingüinos que vuelan desde el sur es donde están ¿no? hasta la Amazonia ¿de acuerdo? y no ha habido preguntas tú también has incluido ahora la necesidad de introducir la lectura crítica desde los niveles más bajos y me parece que he visto una mano levantada ¿no? ¿tenía alguien alguna duda? no ahora no lo veo vale vale Aníbal ha puesto en el chat una pregunta ¿la puedes leer Daniel o prefieres que te la leamos nosotros? leámele porque no sé dónde está vale pues Aníbal Díaz dice mi pregunta es acerca de esta asignatura que hay en muchos másteres universitarios que es academic writing escritura académica ¿qué piensas sobre la necesidad de aprender a leer papers por parte de los estudiantes? ¿es necesario o es demasiado? ¿ayudaría a formar mejores profesionales en el futuro? estoy hablando de estudiantes que no son de las facultades de germánica románica filología traducción sino de derecho medicina económicas etcétera gracias sí he encontrado la pregunta ahora pues bueno yo diría que depende de los estudiantes ¿no? porque o sea el academic writing y scientific writing o sea escribir para la universidad o escribir papers no es exactamente lo mismo escribir papers es muy difícil es muy exigente en estos momentos las revistas publican un 10% de lo que recibe una buena revista entonces es muy difícil y muy exigente puedes tardar años en escribir un paper ¿no? entonces bueno esto no significa que no puedan leerlos ¿no? por ejemplo uno de mis doctorandos que se llama Oscar Morales él es profesor de español de inglés y de metodología de la investigación en una facultad de odontología primero estaba en Venezuela y ahora está en Ecuador y entonces él entiende que para enseñar por ejemplo español como lengua 2 o como inglés como lengua 2 pues lo que tiene que hacer en estos niveles de odontólogos es que ellos lean papers que lean artículos de revisión que no es exactamente un paper un artículo de revisión es un artículo breve en el que se hace una exposición de los avances que ha habido por ejemplo en un tema como por ejemplo ortodoncia por ejemplo o pues como pues no sé sustituir una caries las técnicas últimas entonces sí que se lee y entonces la respuesta sería sí pero escribir ya es más difícil en máster yo creo que sí por ejemplo mis estudiantes de másters sobre todo de un máster que no está exclusivamente orientado a la profesionalización a la docencia tienen que leer papers lo que pasa es que yo lo que hago es ponerles un listado de papers muy variados en distintas lenguas de extensión muy distinta como 40 papers y ellos tienen que elegir 10 y tienen que leerlos y comentarlos en público en un blog y esto les gusta o sea siempre al final lo acaban valorando entonces yo creo que no es solo leer papers para aprender sobre cómo es la estructura de la redacción académica sino también para enterarse para informarse sobre cuáles son los avances de la disciplina en la que están estudiando o sea esta sería la recomendación pero el academic writing puede estar en primero o en cuarto entonces si es una asignatura de primero de universidad yo no lo veo tan claro esto sabes quizás se pueden trabajar no sé artículos tipo más artículo de revisión por ejemplo un paper acaba siendo un artículo muy breve de 6.000 palabras muy condensado puede ser que es más específico vale pues estupendo vamos a dejarlo aquí para ajustarnos al horario muchísimas gracias Daniel ha sido realmente una delicia gracias a vosotros nada y que tengáis muy buena jornada para mí esta es mi última conferencia del año de modo que ha sido un gusto celebrarla con vosotros con gente de todo el mundo la experiencia tan intercultural tan globalizada y nada muchas felicidades en navidad que descanséis mucho y seguimos en este pequeño mundo que compartimos muchas gracias un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina